El Ayuntamiento de Musqui, junto con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, organizamos un taller para la prevención de caídas de personas mayores. Es firme el compromiso del consistorio en intentar, de alguna manera, llegar a todas las personas, sobre todo a las personas mayores. Y entendemos muy importante el impartir este tipo de talleres. Desde el área de acción social de nuestro consistorio, junto con el Departamento de Salud, como decíamos, organizamos el 15 y el 17 de noviembre, de 11 a 12 y media, un taller para la prevención de todo tipo de caídas en las personas mayores. Bien, los talleres se llevan a impartir en la planta baja del Gastegune. El 15 de noviembre, martes, se dará comienzo al taller con una sesión informativa en la que participan Ima Aspirichaga, del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, así como Mónica Amonje, que es nuestra responsable del Centro de Salud, y, por otra parte, el 17 de noviembre, el segundo día, el turno de talleres prácticos, que también van a participar, pues tanto Ima Aspirichaga como Mónica Amonje. De la misma manera, ambos días estará Iker García, que es la persona fisio, entrenador y técnico especialista en entrenamiento funcional. También va a participar en ambos talleres Isabel Román, como no, nuestra coordinadora del área de servicios sociales. Por último, simplemente deciros que todas aquellas personas que estén interesadas en inscribirse en estos talleres, lo que deben de hacer es acudir al ayuntamiento o al centro de día, especificando, además, si necesitan transporte para acudir al taller, porque desde el ayuntamiento vamos a dar facilidades para poder acudir al gastegune, para poder ser transportados. Y, bueno, por último decir, animar a la gente, porque las plazas son limitadas.